Ay, ay, ay Es el fondo de mi alma Para ti, presionero ¿Qué lo dice? Tiffany Ray Ball Con trito y sabor Buenas ¿Para qué lo voces, Ecuador? Y se lo vas a cantar Escúchala bien para que te la prendas y la dediques Dijiste ya no te quiero Y sin embargo me sigues Dijiste ya no te amo Y si te paro de postras Si en verdad no me quieres Sigue en la paz tu camino Si en verdad no me amas Adiós, adiós, muy mío Lárgate ya, márchate ya Por tu amor yo lloraré No sufriré, no lloraré Pobre mentiroso Lárgate ya, márchate ya Por tu amor yo lloraré No sufriré, no lloraré Pobre mentiroso Cuérez, cuérez, cuérez Cuérez, cuérez Un abrazo Suena, Ecuador Para Romel Chávez con cariño Y con ustedes Tiffany Ray Ball Con trito y sabor Y para que se lo cantes Y se lo deligues A esa ingrata A ese ingrato Que solo hubo contigo Se llevó tu amor Y ahora nos quedamos sin nada Sin nada mi amor Y le cantamos Dijiste ya, no te quiero Y sin embargo me sigues Dijiste ya, no te amo Y sin embargo me buscas Si en verdad no me quieres Siguiendo más tu camino Si en verdad no me amas Adiós, adiós, amor mío Lárgate ya, márchate ya Por tu amor yo lloraré No sufriré, no lloraré Pobre mentiroso Lárgate ya, márchate ya Por tu amor yo lloraré No sufriré, no lloraré Pobre mentiroso En mágica te ve Con cariño para usted Sí señor Y para mis tecanáticos de corazón Para el papito de mi gatita Que está de cumpleaños de cantar Lárgate ya, márchate ya Por tu amor yo lloraré No sufriré, no lloraré Pobre mentiroso Lárgate ya, márchate ya Por tu amor yo lloraré No sufriré, no lloraré Pobre mentiroso Y con ritmo y sabor La nueva marca de la música nacional Para ti Nunca no sé Pobre mentiroso Un día no se falle Un día no se falle Un día no se falle Trencí, no se falle Gracias.